Esa morena Y aunque me llenen en el alma sus desprecios No quito el dedo del renglón porque la quiero Y cuando le hablo tan solo me contesta Hola que tal, como te va y se va de paso Mi corazón por ella sigue palpitando Pero le duele porque no le hacen caso Ya me contaron sus amigas más cercanas Que le gusta cuando paso muy cerquita de su casa Que le fascina, que le lleve serenata Pero mi reputación eso es lo que no le agrada Le platicaron que soy un mujeriego Y que miro a las mujeres solamente como un juego Voy a pedirle que no sea tan orgullosa Y que me deje demostrarle que la quiero No es mentira que me gustan las mujeres Pero palabra que ni juego ni les miento A veces traigo de tres novias, no lo niego Ellas lo saben y así no tengo pleitos Pero esta vez por Diosito me va en serio Porque por esa morena yo me muero Mi corazón se está muriendo poco a poco Ya no es el mismo que aguantaba hace unos años Lo han lastimado más, no se ha recuperado Ya estoy sufriendo por tu ausencia, vida mía Vuelve a mi lado yo, que de ti no me perdones Quiero saber si tú me quieres como antes Quiero vivir lo que me queda en este mundo Y demostrarte que he cambiado y voy a amarte Tú eres mi vida Tú la mujer que significa todo para mí No voy a hacer lo que soñaste Quiero verte feliz Y te prometo que tú aprenderás a amarme Tú eres mi vida Tú que has cambiado por completo mi forma de ser Gracias a Dios, te vuelvo a ver Y sigues como ayer Amor de mi alma, déjate querer Esta noche no he de complacerte Es mejor que tú y yo platiquemos Que tú sepas que yo sí te quiero Dime tú lo que sientes por dentro Pues prefiero no volver a verte Si es que solo tú quieres mis besos Soy solo un juguete en tus diversiones Que después de usarme me cambias por otro Ya no quiero ser más un muñeco Al que siempre humillas cuando se te endoca Soy solo un juguete en tus diversiones Que después de usarme me cambias por otro Ya no quiero ser más un muñeco Al que siempre humillas cuando se te angojas